aquí en mierda vamos a ver vamos a ver el nuevo cambio en el parche 7.17 guachín ya casi llegamos al parche del mundial y si no me equivoco si voy a jugar en el 7.20 que ya lo ha pronosticado río puedo equivocarme puede ser el 7.18 quien sabe no importa lo que viene y ya nos enteraremos a lo que viene y lo que importa ahora es que ya a partir de cuando veas este vídeo ya va a estar subido el parche ya va a estar funcionando y qué es lo que tienes que saber que va a cambiar que van a bufear que van a nerfear entonces acá te lo resumo lo más rápido que puedo mientras lo analizamos completo espectacular qué pasa durante la versión 7.16 va a salir el nuevo campeón mega ultra bizarro este campeón puede forjar ítems sobre un yunque comprarse los ítems fuera de la base es el único campeón que puede hacer sus dicha cosa y es un asco es muy fuerte champ sinceramente es viable toplane es viable support es viable jungla o sea hay que encontrarlo un puesto definitivo para mí va a ser más top laner que jungla o que support pero el hecho de que pueda comprar ítems y que los aliados puedan inclusive comprarle ítems mejorados a él en el ultra late game se va a notar la diferencia va a ser un fajinasco va a ser una desventaja para el equipo enemigo siempre enfrentar este campeón pero me pick perma van y seguramente en el mundial va a ser el caso le cambiaron las voces harina interesante a draven a ver no es a draven la pasiva otorga menos oro draven pierde más acumulaciones al morir bueno antes cuando vos morías la acumulación de oro obviamente ya saben que era oro básico por asesinato de campeón ahora no es 50 ahora es 25 y aparte lo que tiene draven es que si no me equivoco te va dos de oro acumulado por por stack de acumulación o sea por ejemplo tirabas el hacha caí el hacha y si la agarrabas al hacha mientras estaba cayendo no termina de caer el suelo sino la agarrabas en el aire volvías a tener el hacha y cargabas una acumulación de la pasiva que es la liga de draven pero cuál es el problema se ve que es demasiado fuerte a río le hincho la pija y se ve que es a un empleo de río le caía muy mal que alguien jugar a draven entonces directamente no creo que lo saque de del meta a draven como uno de los mejores de cada arriba de carris más fuertes obviamente depende mucho de la habilidad del jugador si no es que como se castiga mucho el hecho de que te mueras y se recompensa mucho menos porque en vez de perder la mitad de los stacks cuando morís y tenía 150 tenés 75 ahora vas a perder el 75 por ciento tres cuartas partes de lo que vos juntaste de los stacks y es una animalada y te da menos recompensa a la hora de cuando conseguís un asesinato o sea te da menos recompensa y te da más castigo lo ponen la liga de draven en modo difícil vamos a ver buffa es real pobre es real de los peores si no es que el peor campeón con peor win rate de todo el juego actualmente en el 7.16 buffa y el escalado de la de en vez de 1.1 de la cuba ser de 1.25 hay que ver en realidad cómo va a significar a producirse esto en realidad en la línea si así va a ser tan drástico el cambio si en vez de pegar una cuba 80 va a pegar una cuba 85 va a pegar una cuba 90 hablando de los primeros niveles en el game es real el problema que tiene es que necesita stackear muchos ítems para ser relevante la partida y muchos de carris cuando es real todavía sigue juntando el segundo ítem ya farmearon todo ya tienen el tercer cuarto ítem ya te están rompiendo la cola o te ganan con uno o dos ítems como por ejemplo en el caso de draven que me pasa me ha pasado que he jugado en contra de una jinx yo siendo draven y estar con un ítem armado y la jinx con un ítem y medio y yo le gano a la jinx no tiene lógica pero bueno si el jueguito es real lo mismo o sea tiene el problema de que puede tener muchos ítems pero la q es fundamental o sea es básicamente es real o sea el hecho de pokear con la q usarla bien en la fase de líneas entender bien la pasiva de que stackea velocidad de ataque mientras más habilidades tira pero hay que ver o sea yo pensaba que iba a meterle el rebuff iba a volver al toque al meta y es real a mí me gusta mucho el campeón me divierte mucho pero cada vez que lo pique a alguien ya sé que vamos a tener una desventaja monstruosa en la partida ahí karim lo ajusta vamos a ver qué mierda le hicieron la ella no se desactiva durante la carga de la r la duración de miedo de la r ahora progresa con la distancia recorrida la duración ya no se reduce durante la carga de avalancha de sombras duración de miedo le nerfean la r de un segundo se refiere de la r a 0.75 segundos pero si no perdón no se lo anafian se lo ajustan de un segundo a 0.75 a 1.5 según la distancia recorrida por el karim mientras más lejos recorra la distancia de la r o sea a ver de punto a a punto b a punto c imaginate que de punto a a punto c te dura 1.5 pero de punto a a punto b te dura 0.75 se entiende mientras más distancia recorra la r y conecta la habilidad contra el campeón rival más te va a durar el fear 0.75 segundos contra un segundo y medio hay mucha diferencia en una tf sobre todo en una tf en mid game donde nadie tiene algún hechizo como para sacárselo de encima al fear bueno normalmente nadie tiene qvcs o nadie tiene un cleanse normalmente puede haber el caso pero normalmente no 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 va a habilidad qvcs por una cari leona la marca de la pasiva expira más rápido que la pasiva o sabes que cuando leona te inflige daño con una habilidad te marca con una pasiva una marca de sol re loca que hace que cuando explota por el daño de un aliado hace daño mágico sobre los rivales en vez de 3.5 segundos la marca dura 1.5 pero inflige más daño cuando se activa redujimos esto es un bus para leona redujimos el enfriamiento de la q en los rangos iniciales lo aumentamos en el rango 5 no está nada mal si vos lo pensás la q que tenía una banda de cd en el primero se va a tener de 6 segundos hasta 6 segundos se da igual ya no tenés que maxear q con leona puedes maxear tranquilamente la w muchas veces se maxeo a la q como para tenerla más rápido pero ahora no va a ser nueve segundos va a ser 6 segundos sí o sí desde base del cooldown entonces esto es un bus para leona aparte que dure tan poco la marca significa que puedas aplicarla rápido de nuevo con otra habilidad esto es un bus esto es un bus zarpado para leona le aumenta mucho el daño y la utilidad con el tema del escudo o sea a los mails leona les va a encantar este tipo de boca y la pasiva de no se activa con sentinelas o sea cuando maokai le pega a un guard ya no hace el que hace así como que chupa y le chupa la vida a algo y restituye una parte de vida como ese auto ataque medio trabado que hace vieron con los wards no lo va a hacer más eso es fácil es medio nerf para mao pero bueno de un ajuste bus parecer aumentaron la velocidad que básica aumentaron la duración de la w eso es un bus monstruoso aunque no parezca mucho 45 segundos lo que deja la w la sombra viviente a 5 segundos y la velocidad de ataque es muy poquito la escala de la ciudad ataque pero igual un buff un buff no se desperdicia pero trae ardiente este es de los mejores nerds que va a escuchar y creeme man estamos todos agradecidos que fucking asco onda jugás llana jugás lulu apretas escudo pones pepetero y chao anda dale dale para adelante con los ad carry y los hiper carry redujimos la mejora de velocidad de ataque y drenado de vida si chao ahora por ejemplo mejora de velocidad de ataque en vez de ser de 20 a 35 por ciento es de 25 por ciento plano y mejora de lifesteal en vez de 20 a 35 va a ser de 25 velocidad de ataque y rodilla para carreadores que sigan armando sus objetos multiplicativos claro como por ejemplo runans además no necesita progresar también en el juego tardío está perfecto pero totalmente a mí me parece un muy buen ítem que hace relevante a muchos ad carries y a muchos supports que no lo se harían sin este ítem en particular o lo hace top tier pero el tema es que es es un asco se llega un punto en que una keilin hace lo que quiere que una tristana hace lo que quiere con twitch hace lo que quiere fucking desagradable cambios a la armadura pétrea este ítem también es muy bueno corregimos un error en el que la activa de metalizar olvidaba eliminar más 20 por ciento de multiplicador de la modificación o sea esto es un nerf porque era un buff inconsciente era un error que daba más vida en general multiplicador siempre se explica después de todos los demás efectos de vida se metalizar está obteniendo más beneficio de lo normal bueno es un nerf un nerf al ítem estaba más fuerte de lo que debería ser ranura de objetos preferidas esta modificación para aquellos que han intentado de usar sonjas al presionar repetidamente las botas de velocidad hoy no no me digas preferencias personales la ranura de objetos preferidos son la nueva función de los conjuntos de objetos bajo la pestaña colección esto está buenísimo chabón los ajustes se guardan por conjunto de objetos así que asegúrate de haber asignado sus conjuntos a los campeones y mapas correctos está bueno eso porque si vos asignas bien cada objeto sabés que en el 3 va a tener sonjas en el 4 va a tener la hidra en el 2 va a tener el qss está muy bueno no lo vas a tener que ir corriendo inclusive de lugar eso eso está muy 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 bueno si es lo que yo creo pueden asignar múltiples objetos a la misma ranura de su preferencia pero cada objeto se puede asignar únicamente a una ranura preferida está bien no se puede asignar a dos por ejemplo si a mí me gusta jugar en el 3 la hidra y en el 3 también el sonjas da igual porque se van a ir ahí los ítems eso está excelente eso está muy muy bueno cuando compran un objeto con la ranura preferida su inventario cambiará automáticamente para colocar esos objetos y bueno eso ya lo entendí está excelente significa los conjuntos de objetos durante una partida también modificarán sus ajustes de la ranura de objetos preferidos recordate que el conjunto de objetos por defecto no tiene ranuras preferidas asignadas está bueno esto de asignarle fijarse en la pestaña colección ranuras de objetos revisar eso antes de entrar a una partida o de fijarse en una custom armarse bien es una comodidad zarpada más si vos jugas muchos campeones con ítems con activas te va a ser como la piedra de visión yo la juego a la sidestown la juego con la piedra de visión con el 3 está muy bueno de los mejores cambios que han metido en el juego en sí que no sea de campeones y bla 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 o de ítems siendo que ya es parte del juego como por ejemplo mutear los pings a veces simplemente se quiere empezar la siguiente partida así que ahora si obtienen reconocimiento después de perderse la pantalla al final de la partida revisar recibirán una notificación bueno esto es lunes de sangre y no me interesa en las skins historial de partidas corrección de errores y la civil neopax la verdad muchísimas gracias por ver el vídeo espero que te haya servido el lamento no ha sido de utilidad con el tema de burgo no entendí de los cambios y el tema también de karim o sea quizá lo relevante a tener en cuenta es un poquito bufiado es real nerf draven horn sobre todo y bañar ese campeón un nervcito a mao buff urgo buff set nerf a este ítem de nieva que lo pueden casar en el parche nerf a este ítem y nada más muchísimas gracias por estar mi nombre es guau y nos vemos en el inicio chau